¿Y cómo está Emelec armándose? ¿Cómo está Aucas el campeón armándose? Barcelona, Liga de Quito, en fin, calladitos y como todos están prestando atención al Mundial, se han olvidado lo que hacen los clubes, por ejemplo, algunos detalles de Emelec a continuación. Emelec buscará ser protagonista para la temporada 2023. A sus filas han llegado cinco refuerzos que para criterio de José Pilegi potenciarán las filas eléctricas. El mismo confirmó cuántos serían los fichajes que están por llegar. Estaríamos hablando de cuatro refuerzos más, que pueden ser cinco. Por tanto, lo que hablamos originalmente de tener refuerzos entre siete y ocho, podríamos incrementarlo a diez. Estamos viendo un poco las posibilidades reales que tenemos presupuestarias. Se trabaja para reforzar el sector defensivo, donde resalta un jugador de nacionalidad uruguaya. No les quisiera dar los nombres centrales, pero esperamos tenerlos este fin de semana. El uno es un jugador uruguayo, con el que estamos tratando de negociar al máximo y también con un jugador ecuatoriano. Ante la salida de Sebastián Rodríguez, uno de los nombres que circula para cubrir ese puesto es el de Fernando Gaibor. Se menciona mucho el nombre de Fernando. Fernando es un Emelecista de Cepa. Sería un grato gusto tenerlo nuevamente, pero por el momento no están los planes del cuerpo técnico. Pilegi aún no define dónde se llevará a cabo la pretemporada millonaria y aspira a realizar una gran campaña para el siguiente año. Estamos poniéndole mucha fe a la competencia en Sudamericana y creo que vamos a dar buenas sorpresas este próximo 2023. Luis Morán, TC Deportes. ¡Gracias!